Hola, este vídeo es para mostraros una nueva versión de Cutsstream y para que veáis como reproducir YouTube Music en Android Auto Inicio la reproducción desde el teléfono Después ya podemos utilizar los mandos de Android Auto sin problemas Ok, la nueva versión de Cutsstream es del compañero Iselter y tiene varias novedades como eliminar el modo noche, eliminar el mensaje de precaución y desactivar la autoactualización Debemos desinstalar la versión previa antes de instalar la nueva Como digo, es un fork de la versión 2.0 y al abrir le damos los permisos No es necesario darle permisos root Solo debemos de abrir la aplicación a Penotype Patcher y seleccionar la aplicación en el listado de aplicaciones y parchear de nuevo Una vez hecho esto, reiniciamos el teléfono Como veis, si abro la aplicación en Android Auto no aparece el mensaje de precaución inicial Y si pulso arriba podemos ver que tenemos pantalla completa directamente Podemos también reproducir los vídeos de la memoria interna de nuestro teléfono Como veis, el táctil funciona bien y podemos poner distintos formatos de pantalla Ok Como sabéis, Cutsstream podemos también escucharlo desde el apartado de música de Android Auto Y con esta aplicación en Android Auto Podremos reproducir otras aplicaciones como por ejemplo YouTube Music Que en principio no es compatible con Android Auto Pero si instalamos esta aplicación como veis podemos reproducir desde el teléfono y a partir de este momento ya podemos utilizar los mandos de Android Auto La pantalla del teléfono puede estar apagada Ok, pues estas son las novedades que quería mostraros Principalmente la nueva versión de Cutsstream Y también recordaros de la aplicación de Eni Auto Audio Que ya hice un vídeo anteriormente Que nos ofrece la posibilidad de reproducir YouTube Music Ahí podéis ver Ok, eso es todo Como siempre, si os ha gustado darle un like Un saludo Ok, eso es todo Porque desde aquí Te hemos quedado las turmones Por Notice Full Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Que no No es Se Se Quedas Quedas